A ver, 3, 2, 1... Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale, espero que estén muy bien y el día de hoy les voy a hacer un video de 28 cosas sobre mí y son 28 porque hoy es mi cumpleaños y esa es mi edad así que... ¡vamos! Y les voy a estar paseando por las callesitas de Omotesando, Harajuku no, Omotesando nada más entonces, ¡vamos! A ver, 1, soy mexicana hoy es mi cumpleaños septiembre 27 3, 3, vivo en Tokio desde hace 3 años, llegué en el 2016 4, me gusta leer, amo leer 5, me encantan los musicales, soy súper fan, súper, súper, súper fan 6, amo el chocolate, yo creo que amo muchas cosas pero me encanta el chocolate, es mi gran debilidad de la vida 7, no soy vegana ni vegetariana pero casi el 80% de mi alimentación pues es de ese estilo 8, tengo un perrito que se llama Brownie y lo amo con todo el corazón porque ya es muy viejito espero que me dure 10 años más todavía 9, mi canción favorita se llama Inspiración y es de Benny Barra 10, mi película favorita de Disney es Mulan me encanta La Bella y la Bestia pero Mulan es mi favorita 11, mi frase favorita es de la película Mulan que es la flor que florece en la adversidad, es la más rara pero la más bonita de todas 12, en toda mi vida tuve solamente 3 novios o sea, tuve uno real, uno de chocolate y el que es mi esposa 13, mis flores favoritas, tengo 6 flores favoritas que es el Sakura, el Tulipán, la Rosa, la Hortensia, la Gerbera y las Cosmo que es de mi mes de septiembre 14, me encanta el color rosa 15, soy cristiana 16, soy súper musical, o sea, soy como una rocola en vivo y a todo color o sea, me sé muchísimas canciones y me sé de todo de algunas que hip hop, algunos que de banda, que de todo amigos, de todo me sé mi lugar favorito de Japón es Osaka soy súper penosa al inicio, siempre que hago cosas, que hablo en frente de la gente pero ya que yo le voy agarrando la onda, no hay quien me para mi animal favorito es el caballo 20, cuando era chiquita yo quería ser escritora 21, llevo 12 años sin comer carne sin comer carne roja 22, adaptarme para mí en Japón ha sido súper difícil pero ya la llevamos, ya llevo 3 años entonces ya las cosas ya están más tranquilas 23, mi comida favorita es el Akashiyaki 24, he tenido dos operaciones en mi vida 25, además de ser escritora yo quería ser gimnasta profesional olímpica como Nadia Comaneci 26, conocí a mi hombre en una... ¿cómo lo digo? ¿sí te digo así? ¿aplicación de citas? en una aplicación... no, ¿sí de citas? bueno, en Tinder, lo conocí en Tinder 27, soy romántica pero llego a ser un poquito curioso 28, me encanta ir a comer y conocer lugares nuevos y lugares como saludables, veganos y así y bueno, esto es todo por el día de hoy, hoy es mi cumpleaños, espero que les guste y nos vemos bye ¿Corto? ¿Corto? sí, ¿en otro lugar? pasamos enfrente a esas florecitas rosas se ve muy bonita sí estoy emocionada sí listo, ahora se ha quedado, hay un poste ¿listo? sí 3, 2, 1 no creo quieto a ver, 3, 2, 1 sí, comadre estaba muy divertida porque dije está comadre no, y aparte, ese día me sentía mal, también no era muy platicada, ¿te acuerdas? ah, sí ese día me sentía mal estaba como adiós ahora sí, ya está grabando aparte, siento que ese día me grabó grabé pues ayer a ver, ¿en qué iba yo? bye bye y para este video estoy aquí con Julie y con mi, con la comadre con la comadre Sheila bye bye y y y y y y y y